Bueno, y ahora seguimos avanzando con más temas, con más canciones que hoy especialmente preparamos para todos los papás en su día. Y por supuesto, hoy no solo queremos decirles que sean padres, sino que los mejores amigos de sus hijos. ¡El saludo para todos ustedes, padrecitos! ¡Y es la imperial de Ojoapan con Pajavi! Y esta es otra pa' mi afán, y aunque muy poco lo veo, pero le quiero decir lo mucho que yo lo quiero. ¿Cómo me voy a olvidar de sus valiosos consejos? La última vez que lo vi, sus pasos eran más lentos. Él me enseñó a caminar por el camino correcto. Como quisiera volar, y poder darle un abrazo. Y esta es otra pa' mi afán, porque yo admiro a este viejo. Nunca lo he visto llorar. Tiene corazón de acero, mucho le tocó sufrir. Yo sé que él lloró en silencio, como me voy a olvidar de sus valiosos consejos. La última vez que lo vi, sus pasos eran más lentos. Él me enseñó a caminar por el camino correcto. Como quisiera volar, como quisiera volar, y poder darle un abrazo. Y esta es otra pa' mi afán, porque yo admiro a este viejo. ¡Ay, quedamos con Pamello!